Siguen los patrullajes del helicóptero nuevo de la Policía Nacional acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Ustedes ven que está iluminando cerca la estación del cable de Tierra Blanca No sé si lo de Siloé, pero no lo dejamos de hacer Siguen pues estos patrullajes del helicóptero de la Policía Nacional Y ahí pueden observar a ustedes la luz que ilumina desde arriba Siguen los patrullajes del helicóptero de la Policía Metropolitana de Cali Vienen bajando por acá, cerca del cortivo Este es el Siloé, Siloé, que es un malo patrullo entero En patrullajes del helicóptero de la Policía Acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Muy sensible la luz Madre bien para la grabación porque está muy sensible Y entonces se nos pierde pues Toda la visual Por algo tan bueno Helicóptero nuevo de la Policía de la Policía Nacional de Cali Con el helicóptero nuevo de la Policía Patrullajes del nuevo helicóptero de la Policía Acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Siguen pues estos patrullajes Y como ilumina pues con la fuerte El chorro de luz Que este helicóptero de la Policía Patrulla la ciudad de Santiago de Cali Y en este caso Acá en Siloé, como ustedes pueden observar La luz Siguen los patrullajes del helicóptero El halcón 1 De la Policía Metropolitana de Cali Acá en las lomas de Siloé Y ahí podemos observar pues Este helicóptero circulando Por el barrio Alberto Lleras Camargo En este momento Ya va a pasar el portijo Este es Siloé, Siloé Patrullajes del nuevo helicóptero de la Policía En Siloé Este es Siloé, Siloé Patrullajes del nuevo helicóptero de la Policía Iluminando la parte del barrio Tierra Blanca Este es Siloé, Siloé Patrullajes del nuevo helicóptero de la Policía El halcón 1 Acá en Siloé, Cali Por el barrio Tierra Blanca Siloé, Siloé Patrullajes del helicóptero de la Policía Acá en Siloé, Cali Colombia, Suramérica Va iluminando Vuelve otra vez por el barrio El Cortigo Acá en Siloé, Cali Colombia, Suramérica Sigue pues este helicóptero acá En Siloé, Cali, Colombia, Suramérica En los primeros días de agosto de 2017 Vamos a quitarle un poco más de fondo al helicóptero La toma con el helicóptero Que está por encima del barrio Tierra Blanca Y el cortigo Patrullajes del nuevo helicóptero de la Policía Conocido como el halcón 1 Y lo podemos observar Y hay ya varios minutos circulando por los cielos de Siloé Este cielo de Siloé Este cielo de Siloé Es un pavimento entero Y ahorita va a ser Va a pasar por un lado de la Luna Aquí viene El helicóptero de esa hermosa Ya lo vemos acá Nuevo helicóptero de la Policía Patrullando en las horas de la noche En Siloé, Cali, Colombia Pues se supone que no está persiguiendo a nadie Se supone que está habiendo un patrullaje normal De presencia en la zona Porque se mueve por todos los lados Y no creemos que esté Ayudando para las unidades de tierra Acá en la parte de Siloé Es un patrullaje rutinario de este helicóptero Y ustedes pueden notar aquí pues como esa gran estela de luz Se observa desde los cielos de Siloé El helicóptero es la policía de la ciudad de Santiago de Cali A la cual la municipalidad lo ha dotado con un promedio de 6 mil millones de pesos Y acuerdo que va hasta el 2019 Y ahí en adelante la policía lo utilizará en lo que ellos quieran Si lo quieren seguir tratando en la ciudad lo utilizan pero No es una obligación Porque el contrato va hasta el 2019 Sigue pues girando por acá El helicóptero cuando se aproxima pues se ilumina más el firmamento Lo que nos gusta es correr un poco la cámara Para ponerlo en sintonía Con La luna Y hacer ese contraste con la luna acá Que nos ilumina bien Siloé Patrullajes del helicóptero de la policía Nacional de Colombia Acá en la ciudad de Cali Queremos que pase por debajo de la luna Para que El video pueda observarlo mejor O sea la grabación se observa mejor así Ahí Ahí va por un lado de la luna Sale Este es Siloé Siloé Y ahora pues Nos despedimos con esta imagen De Siloé En el patrullaje De el modelo helicóptero En Alcón 1 Acá en la ciudad de Santero de Cali En este caso Siloé La paga por encima de la estrella Este Siloé Si lo es Siloé Si lo es Siloé No se puede observar perfectamente Ahí se puede observar perfectamente la iluminación que se desprende en el contero nuevo de la Policía Nacional de la Ciudad de Cali. Ahí va iluminando. Y sigue pues este patrullaje en Siloe, Cali, Colombia, Suramérica. Lo que pedimos con la estrella de Siloe y la estación del cable de ADN de Siloe y de las Camarón. Él lo apagó. Apagó el sonido del helicóptero de la policía que anda por los aires de Siloe. Y el código de policía dice que no se puede hacer bulla. Están sancionando con parentos a la gente y ellos son los que no. O sea que hay que listar el derecho a petición y abájenlo. Gracias. 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 Gracias.